Ahora, estupendo. Pues bienvenida a Redecina, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora ante los premios 4K? Que estáis además para los premios de la FAZ, de valores, ¿no? Sí, pues muy contentos de que exista ese premio y que se ponga la mirada sobre el valor educacional y transformador que tiene el cine, ¿no? Porque creo que además de entretener, tenemos una responsabilidad y es que nuestras películas atraviesan el corazón y el pensamiento de las personas. Entonces tenemos que tener muy claro qué estamos contando y a quién. Y creo que es una gran responsabilidad, así que que exista este premio me parece maravilloso. Tú lo tenías claro, ¿no? Porque además hoy en día viene a ser o parece que es raro que existan comedias y más encima una primera película. Sí, me apetecía hacer una comedia porque, bueno, quería hablar de muchas cosas, pero quería que no se hiciera denso para el espectador. Entonces yo creo que a veces la comedia es una forma amena de hacernos reflexionar. ¿Desde un principio tenías pensado que ibas a dirigir y también a interpretar? Porque entiendo que debe ser más difícil que solamente dirigir. Claro, no. En un primer momento iba solo a escribir y dirigir, pero la cosa fue, no sé, fluyendo de manera natural y me parecía que lo interpretase otra actriz era esconderme detrás de una actriz, ¿no? Que realmente si le estaba dando voz al proyecto desde el guión y desde la dirección, lo natural y coherente era darle voz desde la interpretación. Oye, ¿sois la revelación de este año, digamos? Porque estás al director a Revelación, Manuel, actor Revelación. En primer lugar, ¿cómo lo descubriste a él? Bueno, pues... No serían un Ikea, ¿no? No, no, no. Yo le conocí porque yo escribí una webserie que también protagonicé, pero no dirigí. Y con Borja González Santaolalla, que era el director de la webserie, estuvimos mirando actores para hacer esa webserie en concreto. Y me enseñó a Burke y me encantó. Hicimos la webserie y fue muy bien. Descubrí que teníamos mucha química y ya cuando me puse a hacer mi peli, yo me acordaba de Burke, de la química que teníamos y no dudé en llamarle, hacerle una prueba y pedirle que engordara 20 kilos. ¿Cómo hizo para engordar 20 kilos? Bueno, pues fue muy duro, ¿eh? Fue una dieta dura y difícil, pero bueno, lo consiguió porque se entregó en cuerpo y alma. Desde luego. ¿Y cómo ves este año toda la temporada que ahora empieza justo de premios? Las películas que están también de candidatas junto con la tuya, ¿cómo ha sido la cosecha? Pues estupendo porque creo que además los que estamos nominados a la dirección Nobel hemos hecho películas muy diferentes y eso es muy bonito, ¿no? Porque es una forma más de ver la diversidad cultural que existe en nuestro país y las distintas formas de ver el mundo. ¿Algún proyecto ya de cara al futuro, tanto como autriz, como directora, como cualquiera de tus facetas? Pues bueno, mañana se empieza a emitir Bajo Sospecha, una serie en la que participo como actriz y luego seguiré escribiendo y contando historias. Muy bien, pues esperamos verlas y seguirte viendo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias.